Gracias. 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 Start with the matches. Gracias. 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 Andresa, da classe BC1, a jogar no campo 1 e temos também José Carlos Chagas aí no campo número 4. Vamos tentando atualizar os resultados à medida que forem acontecendo. E com os portugueses Ana Catarina, Correia no campo número 5 e a Vila Valente no campo número 7. Nas meias finais também BC2, masculina e feminina. Aqui. Hello everyone. We are here again to see the last line of the games of today. We are watching now the BC1 female semifinals and in the courts we have the BC1 semifinals, BC1 and BC2 males and females. At this moment we are seeing the talent girl is the first appearance in the international championships. And she is going very, very well during this competition, achieving now the semifinals. Great result for her. And she usually is playing long, around 9 meters, 8 meters and a half. And on the other side, Dorobasic, she is the number 4 of the world. She is the 4th place in the European Championships. And he has achieved the 3rd place in the Borussia World Cup of Rio de Janeiro this year. And even in this year, in the World Challenger Bossie of Zagreb, she made the first position. So, during these years, she has been making very good results. She is with a little difficulty here to try to change the situation of the game. It cannot be easy at this distance to change something. However, she will try for sure to reduce the chances of the opponent to try to score more points. And this is what she is trying to do, to close some lines of the game. But, in this moment, she is trying to change the situation of the result. She has two balls to play against the Spaniola, who only played one ball. And, therefore, she is trying to change the situation of the game. And, after this situation, she has to play against the Croata. She has to play a long ball, very well in front of the Broncos. And, after this situation, she has to play against the Croata. She has to try to defend the line. She has to try to defend the line. Or, she has to try to prevent more points. And, after this situation, she has to try to do more points. And, Barbara Lima, welcome also to the transmission. I am very grateful to see all the people of the world here watching our transmissions during these days. And, we are here with the support of the Portuguese and the Brazilians, with sure. I am hoping, above all, to see the great moments of this modality that we love. Okay, let's see here God's end! Oh, it's a belief. Father Patrick this sitting there! For me there is standing there! la defensa de Daniel Pérez y entrar para la zona de puntuación muy bien Zacardi va a continuar a intentar ahora a la bola a pasar aquí volando al juego y como hablamos a poco esta bola muy bien la atleta de Tailandia aquí a conseguir colocar la bola en la zona de puntuación a pasar la bola en la línea correcta y a aumentar el su score aquí para 2-0 ahora no conseguí la bola a ficar un bocadinho presa en la bola azul y a tapar la línea de puntuación vamos ver si la entretanto ainda consegue jugando ali con el brazo izquierdo tiene alguna dificultad en que la bola pueda pasar en la línea que está del lado derecho termina ahora entonces Zacardi Chagas Oliveira a hacer 2 puntos en el primer parcial saída en frente contra Daniel muy bien muy bien y a bola realmente no no ir para la zona de la línea correcta la atleta ahora y todavía así no no ir hacer 2 puntos muy bien Tailandia entrar en frente del juego y a colocar desde ya alguna persona atleta de la Croacia que va a salir en el segundo parcial en el segundo parcial ¡Gracias! Gracias. Gracias. Coming up the second hand, good start for the Croatian, she put the ball around the 3m in front of the box 6 and now... Ah, but the talent girl has now a little gap and a good line to see the jack clearly. The distance from the jack is good but the position against the opponent is not the best one. And very well, the talent very, very well here, putting the ball in the right position. And now Zolabasic has to work a little in that ball. She's trying to get some angles to go straight to the jack. Aplausos. 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 live stream it's always good when we have people of the other side loving to see people with the same love of us around the world so if you have some questions about the sport or something about the games that happen here we have all pleasure to try to help you at this moment the game is 2-0 from the Thailand girl is playing with red as you can see in the top of the screen she is trying to push on that ball now we have the last chance to do that and we believe that she can do that and turn the situation difficult to the Thailand player yes she does well done by and now we are we will see the answer of the the Thailand go on go on go on go on go on Gracias. Gracias. So, Satana, with the red, is trying to push on the red balls, and she cannot do that, but now have a good chance there, have two balls that can pass, and can push the ball to the check. Thank you. 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 As we can see, the players only need one ball, and you can pull the ball up. Push the ball to the jack, and for her it was enough. Sorry, don't push the ball, but they beat in the ball and jump, and enter in the score zone. Little lucky with that ball, however, she can easily push that ball in the other option. But she gets what he wants, and with these two points, he's now winning 3-0 against Robazic. Yes, well done. We thought that it was only one, but it was the referee. Andresa, in this moment, is losing 3-0. The player's first pass, I won the ball. The player is not going to win the ball in the game. The player is going to win the ball in the game. And now, in this moment, she gets a win for 2-1. The player, 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 empata el juego 2-2, después de haber comenzado a perder 2-0 y Ana Catarina Correa está a vencer 1-0 en este momento a atleta coreana, voltando aquí al juego otra vez una bola longa ahí por volta de los 8 metros 8 metros y medio ¡Gracias! 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 Y un nuevo juego como en la primera y una larga playa por la Satanan, Promsiri y Dorabasic está teniendo algunas dificultades para ponerle el ballo ahí el ballo parece que no es muy bueno, perfecto ballo por Dorabasic bien, bien, ella está esperando por mí para hablar sobre eso y cuando estamos comentando, no podemos decir cosas porque en el próximo momento se va a cambiar y Dorabasic hizo lo que tiene que hacer bien, bien, por la Croacia y ahora, la respuesta de la Talenta puede ser difícil aquí para abrir esta situación tan largo ¡Gracias! y para los jugadores de la Hora y para los jugadores de la Hora puede ser difícil aquí abrir estas situaciones es fácil de ponerle el ballo en esta distancia así que ahora intenta reducir la distancia para impedir Dorabasic para ganar más puntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! aquí a una bola longa por parte de la jugadora de la T priest no conseguir una primera bola por la próxima pero no en la línea de adversario que gastó 4 bolas y en la quarta bola se monthsó una bola perfeita y así ahora el jugador estadounidense a intentar reducir aquí la zona de puntuación para poder hacer para poder impedir al adversario de hacer más puntos vamos ver si se consegue tapar allí más una o dos linhas y que dificulta así la tarefa de atleta croata en este momento Andrés acaba de hacer más un punto 3-1 para estar a perder contra a Magoia a Espanha por 3-1 en este momento van a partir para el tercer parcial los portugueses en este momento habilió 2-2 y Ana Catarina hace más un punto tendo a ganar 2-0 vamos ver ahora aquí como es que se van desenrolar los próximos parciales ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. la oportunidad allí, tiene un buen espacio en la parte derecha del juego y ella, por supuesto, quería jugar allí, pero no podía hacer eso 1.2 blu, 3-1 en este momento, van a la última parte intentando cambiar algo y el juego está en fuego aquí, 3-1 en el semifinal muy bien, aquí en este momento, Daniel Pérez acaba de hacer acaba de hacer 4 puntos, girando el juego completamente a su favor 5-2 en este momento para Daniel Pérez contra José Carlos, Chagas y Oliveira y vamos ver como es que va a decorrer el cuarto parcial, el parcial que falta en este momento aquí cuando Abilio Valente acaba de hacer más un punto, Abilio Valente 3-2 contra Nadav Lavi y muy bien Abilio Valente entrar en el último parcial, frente a lo que es siempre positivo vamos ver ahora como es que se va a aguantar un juego contra los jugadores ya élite, a jugadores que se conocen ya bastante bien alombo de competições que se han hecho a los últimos años En cuanto a la otra semifinal Suengampa está a ganar 10-0 contra Vong Sadam los jugadores de Atalán 3-1 Esta bola puede ser muy importante en la finalidad de la playa 3-1 para Dorabazic sorry para Atalán Dorabazic está perdiendo 3-1 She está perdiendo 3-1 y ahora la primera bola con una buena pace pero no es la mejor línea que ella quiere y la Atalán es muy joven está viendo el juego y disfrutando el juego pero el estrés está saliendo en estos momentos ¡Ah, bueno done! ¡Ah, bueno done! ¡Well done! ¡Well done! ¡Very well done, Sanatán! Putting place in the ball in the right place now good position ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Dora Vazic. Ef to do. He's trying to do something, but it's just not what he's trying to do. pero no era capaz de hacer eso. Y... en este momento... buscando el talento... tiene espacio para entrar el jugo de fondo... la jugada tiene espacio... y ella prefería que no juegue, ella asumió que la respuesta de que perder 1 es suficiente para ganar el juego, muy bien para este jugador y ella ganó 3-2, muy bien jugada aquí y la emoción está en su cara, Dorabasic, ella quiere por supuesto intentar hacer más puntos con los 3-2, pero ella no está capaz de hacer eso, y la respuesta es que la gente prefería estar 1-0 y con 1 para Blu fue suficiente para ganar el juego, muy bien jugada aquí, muy bien jugada, 3-2 es una muy buena jugada aquí y Dorabasic, ahora está pasando a la final en la primera vez en la competición de esta pequeña gran frontera, es un placer para ella, para ver a estos jóvenes jugadores comenzando tan bien en estas competiciones es muy bueno y ahora en este momento terminó el juego y terminó el juego también en el FC1, Daniel Pérez ganó 6-2 contra José Carlos y él está en la final solo en este momento aquí 2 puntos para Andrés Andrés acaba por empatar el juego 3-3 ahí para el último parcial emoción aquí en los dos campos cuando estivemos a jugadora de Atalán a vencer el juego por 3-2 y ahora también José Carlos a terminar el juego y Daniel Pérez a volver a una final internacional José Carlos ali dejó en el segundo parcial en el tercer parcial sofrerá de algunos puntos que condicionaron después el desenvolvimiento de todo el juego y ahora Andrés aquí en el último parcial va a 3-3 vamos pedir para pasar a cámara y para ver si conseguimos por el final del juego de la jugadora brasileña es una cuestión aquí de momentos cuando estamos a 3-3 vamos aquí hablar con hablar aquí con la organización de la guía de las televisiones a intentar por ahí el final del juego por ahora es todo seguimos a seguir hoy el día va a terminar y es eso Bárbara estamos a intentar hacer eso estamos a intentar arrancar por ahí el juego de la brasileña aquí no da para ver mucho bien vamos intentar arrancar aquí a cámara de forma que se aquí Amanda Priscila de Italia pensamos que ahora ya está una buena imagen Bárbara y brasileños aproveitando aquí el final del juego este que es el último juego del día fue un placer aquí viendo estos matchos espero que disfruten mañana estamos aquí para los últimos días de la competencia y espero que te veas allí veas mañana al final mantendremos el juego con Andresa contra Amagoya de España y veas mañana seguimos entonces con el juego de la brasileña aquí mucha emoción brasileña ahora aquí a Amagoya a hacer una buena primera bola y a dificultar aquí un bocadillo a trabajar a Andresa pero el juego que ha venido a desarrollar Andresa mostró ser capaz de hacer el parcial anterior y vamos ver ahora como es que va a desarrollar el resto del juego seguimos entonces volamos amanhã para la transmisión de las meias y finas individuos es un placer estar aquí con vosotros hasta una próxima oportunidad y hasta amanhã gracias Gracias. 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 Gracias.